Los reyes de la cumbia sonidera Soy del staff, me tengo que ir a armar, pa' la banda el equipo sonar Soy del staff, me tengo que ir a armar, pa' la banda el equipo sonar Somos los primeros que llegamos pero nunca nos notamos y ahora pónganse a bailar Somos los primeros que llegamos pero nunca nos notamos y ahora pónganse a bailar ¡Chiriba! ¡Orgullosamente! ¡Poblanos! ¡Hora de salcocho! Soy del staff, me tengo que ir a armar, pa' la banda y el equipo sonar Soy del staff, me tengo que ir a armar, pa' la banda y el equipo sonar Somos los primeros que llegamos pero nunca nos motamos y ahora pónganse a bailar Somos los primeros que llegamos pero nunca nos motamos y ahora pónganse a bailar ¡Suscríbete al canal!